El cariño que te descubrió con los pueblos de edad Se pensan las novitas y así no puedo gritar Canto, canto, amacadín que fue puesto por amor Canto, canto, amacadín que fue puesto por amor Canto, canto, amacadín que fue puesto por amor de la vela agua de la vela y el torcer a la balané que le dio a la vela y el torcer y el torcer hizo que una tisiquita le dio a un palo de tarta a goya ¡Gracias! Camina, camina, camina de lado, camina pa' atrás, camina pa' frente, ay, tú estás un canchao Anda a caminar, camina o a pescao, anda a caminar, no sea de carao Tanto orgullo y tanto planta, tú eres que es carajo Anda a caminar, camina o a pescao, anda a caminar, no sea de carao Ay, viejito, dígame lo que me cuentas, tú quiero saber su historia, cuéntame Ay, anda a caminar, camina o a pescao, anda a caminar, no sea de carao Que quiero escuchar el coro, donde se ha metido, donde lo he encontrado Anda a caminar, camina o a pescao, anda a caminar, no sea de carao Y tú le mando a Belémán, tú le mando a Belémán, ta, 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 fiesta en el ajo Anda a caminar, arriba, arriba, arriba a la mano, arriba a la mano, todo el mundo ahí Anda a caminar, no sea de carao, tú le mando a Belémán, vamos, fiesta, 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 sin te ir de dormir Anda a caminar, camina o a pescao, anda a caminar, no sea de carao pero camina de frente, pero camina desmedio la Voz Pecao. Anda Camina, Camina Voz Pecao, anda camina, no sea descarrao. Dile, 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 si, si, que aquí todavía está inventado. Anda Camina, Camina Voz Pecao, anda camina, no sea descarrao. Yo no, 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 soy descarrao, yo camino sin mi amigo, por pescao, no, no. Anda Camina, Camina Voz Pecao, anda camina, no sea descarrao. Vivo en la esquina del viejo barrio, no vi pasar con el tumbado que tiene los guapos. Anda, camina, camina, Juanpechao, anda, camina. Vivo en la esquina del viejo barrio, no vi pasar con el tumbado que tiene los guapos. Vivo en la esquina del viejo barrio, no vi pasar con el tumbado que tiene los guapos. Vivo en la esquina del viejo barrio, no vi pasar con el tumbado que tiene los guapos.